Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy vamos a ver otra forma de hacer las mechas californianas. Digo otra forma porque en el canal de Sandra New Look, en mi canal principal, ya subí un vídeo de mechas californianas. Hoy lo vamos a hacer de otra forma, un poquito más profesional. La otra forma es más para hacerlas en casa, para hacértelas tú a ti misma. Bueno, vamos a utilizar un 11-1, el cabello de la modelo es natural. Es un tono ceniza, para que tire lo menos posible a cobre. Y lo que pretendemos es aclarar de dos a tres tonos. Queremos hacer unas californianas muy naturales. Vamos a utilizar agoxigenada al 9% o a 30 volúmenes, que es lo mismo, ¿vale? Hemos utilizado medio tubo de tinte y ahora lo que vamos a hacer es, en una probeta, medir el agua oxigenada. Si el tubo es de 60 mililitros y hemos utilizado 30, tendremos que poner 30 centímetros cúbicos de agua oxigenada. Podemos poner un poquito más, por lo que se pueda quedar en la probeta, que siempre se queda un poquito. Podríamos poner incluso 40. Movemos bien el producto y después echamos el agua oxigenada, para que no salgan grumos. Como estaba diciendo antes, queremos un color muy natural. Entonces es eso, aclararemos dos o tres tonos, para que no se note que lleva hecho tinte, pero sí que se notan las puntas más claras. Vamos a comenzar realizando las particiones. Empezamos por la zona frontal, más o menos por mitad de la ceja, o por la zona de la pupila del ojo, y igualmente en la otra parte. Esta sería la partición central. Continuamos con las laterales, por la misma línea que hemos comenzado, hasta detrás de la oreja. Esta sería la segunda partición. y la tercera partición en el otro lateral. Tres particiones delanteras. Y detrás, únicamente, partimos la cabeza en dos. Un total de cinco particiones. Son las mismas particiones que se utilizan para hacer unas mechas normales. Bueno, en función de qué tipo de mechas sean las mechas clásicas normales, se utilizan estas particiones. Comenzaremos por la partición de atrás, da igual cuál de las dos. Separamos un mechón de uno o dos dedos aproximadamente. Tampoco vamos a hacer mucha cantidad. Ya he dicho que no queremos que se note mucho. Y vamos a hacer un tricotado. Esto consiste en coger mechón sí, mechón no, mechón sí. Procurad coger mechones de los lados. Colocaremos un papel de plata que vamos a doblar en el extremo para evitar que se rompa. Lo colocamos. Y aplicamos el producto en medios y puntas. La mayor cantidad de producto la depositamos en medios. Arrastraremos hacia abajo. Y luego con el borde de la paletina vamos a manchar un poco la parte superior del pelo para realizar un degradado y que no se note el corte del tinte, para que no se vea una raya. Doblamos la plata por la mitad y luego los extremos laterales para que quede bien sujeta y no se caiga. Hacemos otra partición, lo mismo, dos dedos aproximadamente. Sujetamos el resto del cabello arriba con la pinza. Hacemos el tricotado. Si quisiéramos que se note más, podríamos utilizar decoloración y hacer más particiones para meter más pelo. Tener en cuenta que estamos trabajando muy importante sobre un cabello natural. Aplicamos de medios a puntas. Depositando la mayor cantidad en esta zona y luego manchamos un poquito la zona de arriba. Doblamos el papel. Hacemos otro doble. Y luego los laterales. Continuaremos así por el resto de la cabeza. Una vez acaba esta partición, haremos la del otro lado. Y luego nos iremos a la zona de adelante. Primero en laterales y por último la zona frontal, que la haremos hacia detrás. Dejaremos el tiempo de exposición del tinte, lavaremos y lo secaremos para poder ver bien el color que se ha quedado. Bueno, os dejo con el resultado final. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado hacérmelo saber a través del botón de me gusta, podéis visitarme también en el Facebook, en el Twitter, en el blog. Y aquí tenéis el resultado final. Como veis es muy natural. Se nota ligeramente aclarado en la punta. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo sábado. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!